¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy D.I.Prito y estamos en una nueva noticia y es que, atentos todos, repercusión de los despidos que han ocurrido durante las últimas horas en Taitale Games. Atentos todos porque se ha lanzado una noticia, un rumor, podríamos llamarlo, donde Taitale cancela también la temporada final de The Walking Dead, algo que a mí, sinceramente, me extrañaría mucho porque Taitale habría cancelado los capítulos 3 y 4 de la última temporada de The Walking Dead, su saga episodica, que terminaba aquí. O sea, es la temporada final. Yo creo que deberían terminarla, que quedan 3 o 4 capítulos, yo creo que seguramente los tengan más o menos ya editados y realizados y yo creo que el juego puede salir. La verdad es que, sin duda alguna, no es una muy buena noticia, desde luego. Incluso muchísimos estudios se han ofrecido a contratar a los despedidos, lo cual yo en ese aspecto me alegro muchísimo porque con un hashtag en Twitter llamado Taitale Jobs, pues rápidamente la industria del videojuego ha salido a la palestra para ayudar a toda la gente que se va a quedar sin trabajo. Gearbox, Vente Studio, Corey Barrock incluso, de Sony Santa Mónica, los chicos de Pug, todo, muchísima gente, pues bueno, no han tardado en pronunciarse y anunciar que necesitan nuevo personal para sus próximos títulos. Este reclutamiento espontáneo se ha unificado bajo la etiqueta de Almohadilla Taitale Jobs y los estudios que os he dicho, Ninja Theory, Cold Iron Studios y un largo etcétera, pues se han ofrecido a contratar a toda la gente de despedida de Taitale Games para que no estén en el paro más tiempo de lo estrictamente necesario. Así que seguramente esta gente no se quede sin trabajo y esto es una gran noticia, pero malas noticias porque se está hablando de que se cancela la temporada final de The Walking Dead y quedan dos capítulos que deberían de estar ahí. Así que esperemos que esto no ocurra y al final pues terminen sacando estos dos últimos capítulos. No es una buena semana, no es un buen día para el mundo de los videojuegos, desde luego, os lo digo de verdad. Muchas gracias a todos por estar ahí, dejad vuestro like, apoyad como siempre, suscríbete con campanita y comentad en la caja de comentarios. Hasta la próxima, chao.